de la liga de fútbol pro de fútbol, son imágenes de la ceremonia de premiación de ayer en el parque del árbol, ayer, San Nicolás se proclamó campeón del torneo de copa de la liga de fútbol pro de fútbol que se juega en el parque del árbol, cinco por tres derrotó en la final a Pumas, global de siete por cuatro, y con esto se proclamó campeón, aquí está la ceremonia de premiación, promoviendo el fútbol en la deportiva del árbol, ya con canchas empastadas, ahí estuvimos en la final, siempre dominante el equipo de San Nicolás, así que felicidades a todos los campeones, también a Pumas que hizo un buen partido pero no le alcanzó, mención aparte el goleador César Pérez que se mandó cuatro goles ayer de los cinco que marcó el San Nicolás en esta final de la liga de fútbol pro de fútbol, en donde quizás, solo tal vez, Televisa esté metiendo algún equipito para participar, ya que me motivaron, las canchas empastadas del parque del árbol me motivaron, y quizás hagamos visorías, esté usted al pendiente, si quiere ser parte del equipo de Bajillo TV.